Si tienes diarrea, el suero oral evita que te deshidrates. Lo puedes conseguir en cualquier farmacia. Bébelo mientras llegas al centro de salud. Para preparar el suero oral, lávate las manos con agua y jabón. Mide un litro de agua hervida o purificada a temperatura normal. Agrega un sobre de suero oral y mézclalo bien hasta que el polvo se disuelva. El suero se debe de a poquito y a seguido, tanto como el cuerpo y la sed te pida. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud.